... Sobre todo me voy a detener en esta idea de la ampliación de los márgenes. Es decir, un país, y volvemos al tema de los relatos que planteaba Gerardo, un país que se construyó en su relato como también bastante europeo, o en sus relatos, europeo, macrocefálico, urbano, etc. y que identificó los márgenes en cierto lugar, transformó la naturaleza y el tamaño de esos márgenes. Y creo que acá hay que entender una secuencia histórica que produjo ese resultado en materia social, que parte efectivamente con el ajuste recesivo del 82, que señalaba Gerardo, al que se suma, en verdad, la instalación definitiva de un desbalance generacional muy grande en donde la infancia es la que representa fundamentalmente a la pobreza, y esas personas crecen después. Unos años, de los 80 también, unos años 90 que son de crecimiento sin empleo, y sin empleo de calidad, y una crisis del 2002. Es decir, esta es la secuencia que transformó radicalmente los márgenes y los manifestó en la topografía urbana de nuestro país. Entonces, la instalación de la segregación y de la segmentación en el territorio, constituye hoy uno de los desafíos fundamentales para la cohesión social, que si no se aborda difícilmente se puedan superar alguna de las fracturas hoy presentes en el tejido social y las paradojas de seguridad y miedo, digamos, que están presentes. Me parece que en ese sentido, cuando Nelson dice, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Cuáles son los temas que quedan pendientes? Yo creo que, como metáfora, ese de los márgenes queda presente. Y el otro que queda presente, a mi juicio, y que también se enmarca dentro de la discusión de los relatos, es el relato del Uruguay como Uruguay tolerante. Que es un relato que obviamente tiene sus némesis y sus discusiones, porque es parcialmente cierto y brutalmente incierto también. En un contexto potencial de mutación de la dinámica migratoria, necesaria además para el país, porque no es negativo, digamos, que tengamos un saldo migratorio positivo, no es que con la migración vamos a solucionar el problema de la población en Uruguay, pero ya está presente, y con las tasas de crecimiento actuales del Uruguay, va a seguir estando presente un flujo migratorio no menor. La discriminación histórica a la población afrodescendiente, se le suma ahora las discriminaciones y las fracturas de cohesión que se van a hacer presentes si no hay una política de reconocimiento de los derechos de los inmigrantes, etc. Hay una ley votada, no hay una junta consolidada y funcionando, etc. Entonces me parece que allí, en los márgenes y en el tema de la xenofobia, la tolerancia, etc., nos jugamos dos discusiones claves. Y con respecto a los relatos de Gerardo, más allá de que nos divierte y que agrega mucha información para pensar, yo creo que es correcto que el tema, la única forma de construir cohesión social es si la gente comparte relatos que dan sentido de pertenencia. Y no relatos uniformes, ni homogéneos, ni homogeneizantes, no tienen por qué serlo, pero tienen que tener algunos denominadores comunes. Tres preguntas que le colocaría a la presentación de Gerardo, que me parece que pueden ayudar a pensar. La primera es, ¿quiénes hacen estos relatos? ¿Quiénes lo hicieron en el pasado y quiénes los pueden hacer en esta circunstancia positiva pero exigente? De oportunidades pero exigente. Mucho más importante que ello, dado que tenemos hoy una sociedad mucho más segmentada, a ver, una sociedad mucho más segmentada, no, eso no es cierto. Esta sociedad es menos segmentada que la de inicio del siglo XX. Pero los actores que eran relevantes para la construcción de los relatos en el siglo XX estaban adentro. Los actores que son relevantes para la construcción y compartir esos relatos no están adentro, es decir, están afuera y adentro. Entonces la pregunta es, ¿quiénes escuchan esos relatos? Porque si nuestros sistemas de educación, si nuestros mercados, si nuestros espacios públicos se segmentan y se segregan, los relatos se estratifican y los relatos no se hacen presentes allí donde se tienen que hacer presentes. Para mí la cohesión social, para decir ahí si paso un aviso, digamos, de como yo lo miro, es cuando los contenidos inevitables de interacción que generan las esferas del mercado, del Estado y de la sociedad, no tienen los continentes adecuados. Ahí es cuando se generan fracturas y problemas en la cohesión social. Y uno de los problemas que tenemos entonces es, ¿quiénes escuchan? ¿Dónde están las avenidas por las que deben circular estos relatos? Y el tercer elemento es este juego que Gerardo ya lo planteó, ya lo dejó, digamos. Bueno, el relato lindo y su némesis, que a veces es lo mismo dicho con una palabra que denota lo malo y no lo bueno. Patria chica, país petiso. País de cercanías, país petiso. País de acuerdos, país bloqueado. Es decir, nosotros tenemos y miramos, siempre tenemos el relato bueno y su némesis. El relato bueno y su némesis. Y es verdad, el relato bueno fue dominante en contextos en donde ayudaba también la economía. No es que la guerra de Corea cercenó los relatos, digamos. Pero cuando uno tiene una economía que crece, etcétera, lo que Gerardo también identifica hoy como algo positivo, hay más posibilidad de supervivencia de relatos positivos y de creación de relatos positivos. Tuvimos 30, 40 años en donde, tanto aspectos económicos como sociales, hicieron que esa misma versión, es decir, ese mismo relato positivo, adquiriera un sentido negativo, que es diferente que un relato negativo que se sustituye al relato positivo. Entonces, hay un desafío acá de cómo se... Porque él al final, lo que estaba planteando Gerardo al final es, no me cambien lo raigal. Es decir, reconstruyamos un relato, renovémoslo, pero no me cambien lo raigal. Nunca fuimos una nación de prepotentes, nunca fuimos una nación xenófoba, nunca... Esas características no son las que nos marcan. Pero como la némesis y el relato positivo están en verdad entroncados, el problema es cómo se hace para separarlo uno del otro y con qué se queda uno, dónde se identifica el vicio en la virtud y cómo se destila la virtud del vicio para la reconstrucción de ese relato. Muchas gracias.